directamente a otros temas que también son parte de nuestra cobertura informativa y temas importantes. Luego de varios meses de discusión y consenso, hoy el presidente de la República, Otto Pérez Molina, llevó personalmente al Congreso de la República su propuesta de reformas constitucionales, en donde espera sean conocidas y aprobadas en un lapso no mayor a los tres meses. Acompañado por su grupo de asesores de las reformas constitucionales, el presidente Otto Pérez entregó personalmente el pliego de reformas al presidente del Legislativo, el cual consta de 35 artículos y cuatro de ellos son disposiciones transitorias. 18 de las modificaciones buscan fortalecer la seguridad y la justicia, mientras que ocho artículos hablan sobre la transparencia. Críticas y argumentos en contrario, los cuales cuando se han considerado valiosos, coherentes con el espíritu de esta iniciativa, se han incorporado para enriquecer el proyecto. Considero que como presidente de la República y representante de la unidad nacional, debo velar por el interés general y la realización del bien común, por lo que estimo mi deber someter a este alto organismo del Estado, la propuesta que discutida ampliamente, este es interés de todas las bancadas y de todos los guatemaltecos y guatemaltecas, no es interés únicamente de una comisión o del presidente de la República. Ocho artículos tienen que ver con la transparencia, transparencia, así que igualmente yo estaría pensando en que todas las bancadas están interesadas en fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción. Y por supuesto hay cinco artículos que tienen que ver con la propia forma de profundizar la democracia y hay tres artículos que son importantes, que tienen que ver con el reconocimiento a la diversidad que existe en nuestro país, por supuesto respetando la unidad de la nación. Ahora que ya tenemos este documento final, sí podemos empezar a comunicarle al pueblo de Guatemala para dónde están orientadas estas reformas constitucionales. A partir de esta noche el gobierno divulgará masivamente, principalmente en la televisión, el proyecto de reformas constitucionales, cuyo valor costará 1.4 millones mensuales. En el tema de difusión se va a publicar un documento donde están los artículos y se hace la explicación de lo que se busca. También se va a trabajar en idiomas, los cuatro idiomas más importantes. Vamos a llevar los documentos al interior de la República. Eso es la parte de difusión. Luego la parte de información, que eso es a través de los foros que se van a establecer con el grupo que apoya al presidente en la estructura de estas propuestas. Y luego ya vamos a la campaña de publicidad, que es la campaña de llamar a los ciudadanos a apoyar la reforma. En los próximos tres meses el gobierno espera que sus reformas a la Carta Magna sean conocidas y aprobadas por el Congreso y ratificadas por la población a través de una consulta popular. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leverón y Juan Carlos Pérez.